Tras la restricción de circulación de ciclomotores en la capital del país por parte de la Secretaría de Movilidad, usuarios y comerciantes de vehículos eléctricos expresan su preocupación por la reglamentación. Disminución en las ventas y preocupación por la movilización de personas de la tercera edad y niños son algunas de las problemáticas que los usuarios de ciclomotores están reportando tras la restricción de estos vehículos por parte de la Secretaría de Movilidad en Bogotá. Hay mucha gente que encontró en la movilidad eléctrica, pues aparte de algo amigable con el medio ambiente, pues una solución a transportarse. Entonces hay muchas personas de la tercera edad que manejan estos vehículos o mujeres que llevan a sus hijos al colegio. Si a esto le provienen, o sea, transitar por las ciclorrutas, pues obviamente en la carretera no van a poder transitar con sus hijos. Entre las restricciones se encuentra que estos vehículos no pueden circular en andenes, ciclorrutas o ciclovías en el país según la resolución 160 de 2017, pues con la resolución 137.609 de 2023 se da cumplimiento a la normatividad. Nosotros hemos complementado esta condición con prohibición de circulación en corredores troncales y en corredores preferenciales de Bogotá. ¿Eso qué quiere decir? Que los vehículos tipo motociclo, ciclomotor o moped no podrán circular en la red de ciclorrutas, en los 609 kilómetros que tenemos en la ciudad, en las ciclovías dominicales, que son 127 kilómetros, ni en los corredores troncales, ni en los corredores preferenciales donde circula el SITP. Los vendedores de vehículos eléctricos temen por el futuro financiero de su actividad, pues aseguran que con la reglamentación habrá una notable reducción en la demanda. Pérdidas económicas bastantes, porque digamos, así bajo una empresa pequeña puede tener 50 millones de pesos en inventario, solo vehículos para ciclorruta. Cabe señalar que por incumplir la normatividad, la multa oscila entre los 500 mil a 1 millón 45 mil pesos, así como la inmovilización del vehículo.